Chie Chie Perlos ¿Por qué estás tan loco? ¿Por qué estás tan loco? ¿Por qué estás tan loco? Buscas el foco Cac, 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 cac Cuando fumo crack Ando por acá, ando por allá Fumo crack, fumo crack Fumo crack, fumo crack Cuando me despierto lo primero es Fumo crack Cuando voy a dormir sonambuleando el crack Cuando voy a dormir sonambuleando el crack Cuando voy a dormir sonambuleando el crack Hice un instagram y pongo fotos ahí de crack Perro guau, gato miau, pato quack Fumo crack Cojo con animales y me das a cambio el crack Me pongo más loco que el burro y este va Crack, crack, dame crack Si me entiendes quiero crack No le untes mermelada al pan Unta siempre crack Crack, crack, dame crack Si me entiendes quiero crack No le untes mermelada al pan Unta siempre crack Chie PAN Ah Un FAN AH Y Y Uh Y Estoy harto del PRI De mi vicio favorito, fresco como electrolito Vale lo que dos mojitos, regurgitos, requisitos Muy levito, ando hasta el pito, cometiendo algún delito Con tijeras, barrilito, no te invito de mi crack Crack, crack, dame crack, si me entiendes quiero crack No le untes mermelada al pan, unta siempre crack Crack, crack, dame crack, si me entiendes quiero crack No le untes mermelada al pan, unta siempre crack Muéstrame la raya en tu pack, porque quiero crack Cuando yo voto, es por pan, cuando fumo Skype Viene el del Celso a preguntarme por mi foco Yo le digo fumo crack, poco a poco Viene el del Celso a preguntarme por mi foco Yo le digo fumo crack, poco a poco Elote en vaso con crack, aco dorado de crack Carlos Larpello con crack, mole de olla con crack En frijolada de crack, arroz con plátano y crack Pizza con piña sin crack, creo que soy adicto al crack Como me gusta el crack, me gusta fumar el crack Fumo y fumo, fumo crack Crack, crack, fumo Como me gusta el crack, me gusta fumar el crack Fumo y fumo, fumo crack Crack, crack, fumo Música Gracias.